...casa, 47 kilómetros de la capital federal y realmente nos abrió la puerta de su casa una casa muy especial que habla de él de ese lugar en el mundo que él creó estoy en un lugar en el mundo no, no viajé mucho, ahí no más y nada pero él, él es un hombre del mundo, me parece ¿cómo te va Pepito? qué placer, mira, estar acá con vos ay no, qué placer es mío a mi casa, que es la tuya y la de ustedes ¿se puede decir que es como una isla en tu vida? yo creo que sí yo siento que este espacio que me ha armado con muchísimo amor, con mucha dedicación, con mucho trabajo es realmente mi espacio porque todo lo que rodea esta casa que es como un bosque que me he hecho es tan mutable, ¿verdad? que no siento que sea necesario tener esto para encontrar tu lugar en el mundo yo viví muchos años en un ambiente en dos ambientes y para mí era el lugar más bello del mundo tiene que ver con la alegría con la cual uno encarga la vida uno abre y ve tu currículum y tu biografía y vamos a estudiar un poco y viene alguien de afuera y uno tiene que contar uno tiene que decir tenés que ir a ver esta obra puesta por Pepito Silvia en este caso actuada también estás contento feliz, feliz dormís poco pero estás contento sí, muy feliz bueno entonces eso te avala un montón de cosas Jodo era pequeño vos hacías algo de comedia musical vos? yo a los 10 años vos decías que yo me sentaba me acuerdo que mis padres tenían un Grundig entonces yo ponía música me acuerdo de los Carpenter Beatles de pronto como musicales como musicales y yo imaginaba entonces yo empezaba a dirigir pero una orquesta y siempre imaginaba mucha gente en el escenario y mucho despliegue y siempre eso es lo que yo quise hacer y fue coherente con eso ¿verdad? entonces yo creo que cumplí mi sueño yo siempre hice lo que quise y yo ahora te diría yo siempre quise lo que hice y tenés un socio Mahler que es un pedacito tuyo grande yo creo que Ángel es o sea, si Ángel no estuviese en mi vida ya hace años yo seguramente en carrería la profesión no haría las cosas que hago me decían vamos a la ópera y ahora vamos a la fin de año 25 años que estamos juntos vamos a hacer no necesitarles ser en una parte yo digo pero estás loco no va a haber nadie yo siempre no va a haber nadie entonces él consigue él hará tal cosa él consigue el pongo y esto él se mueve en todo eso vos dedicate a escribir a dirigir vos no te preocupes ah, qué bueno que es encontrar en la vida esos complementos lo que pasa es que para que eso se complemente hay que ceder cosas muy importantes o sea yo cuando Ángel empezó conmigo obviamente era Cibrián música de Pepe Cibrián como sea Ángel Mahler pero en algún momento ese Ángel Mahler ese hijo ese personaje que te acompaña necesita ir creciendo tenés que ir cediendo tu espacio porque si no se van no te preocupes nada eso bueno